en el desarrollo de su estrategia de internacionalización. Y aprovecho para saludar aquí a su director, a Tomás Buntro, que realmente desde su tiempo como liderando la Ampey a nivel de México y realmente en todos los foros internacionales de mucho impacto, ha posicionado la UDEM como una referencia. Y si hoy estamos haciendo un team, un equipo para este evento, es gracias a su liderazgo. Y también, pues, hablando de innovación, hay que saber que si hoy estamos con la UDEM como anfitrión de nuestro tercer premio, es porque la UDEM ha ganado la segunda edición, ¿no? Que se llevó a cabo en Bogotá hace dos años, perdón, en Medellín hace dos años en Colombia. Y es una manera para nosotros de poder darle ahora toda la vitrina y contar con sus expertos, tanto en el jurado y en la puesta en marcha del evento. Así que realmente me animo, pues, a acompañarlos durante los dos días. Como pueden ver atrás de mí, estamos en la Organización Universitaria Interamericana celebrando nuestro cuadrillísimo aniversario. Y creo que también hemos tratado de siempre guardar una figura de innovación educativa. Lo hemos visto este año con un nuevo proyecto de movilidad virtual en el contexto de la pandemia, en la virtualización de nuestros eventos, que también es una manera de innovar. Y esperamos que este premio será, pues, tan rico, tan productivo y tan enriquecedor que han sido las dos primeras ediciones. Porque realmente es un llamado que hacemos a todos nuestros miembros para compartir lo mejor que han hecho y siempre sirve a los demás como fuente de inspiración. Y es un poco el propósito del premio fuera de la premiación como tal. Es realmente colectar y compartir estas grandes ideas y garantizar que poco a poco vamos consolidando nuestra comunidad y teniendo mejores soluciones en cuanto a la innovación educativa. Así que les invito en el marco, estamos esta semana iniciando también una semana de celebraciones del cuadrillísimo aniversario, obviamente con el premio MIND lunes y martes. Mañana con la mesa redonda de las autoridades. El miércoles tendremos un diálogo también con nuestros otros programas. Y el jueves culmina todo con nuestra Asamblea General junto con una alocución del Secretario General junto de la OCDE. Así que invito a todos los que nos están escuchando de seguir las distintas redes sociales, tanto para continuar y escuchar las presentaciones del MIND como las demás actividades. Así que termino con un par de agradecimientos. En primer lugar, a nuestro maestro de ceremonia, Fernando Dañez, director del COLAM. No solo es un maestro de ceremonia, mucho más trabajo se ha realizado para hoy estar conectados. Fernando ha liderado, pues nos acompañó desde el primer MIND en 2016 en la República Dominicana, pero realmente desde las dos últimas ediciones ha liderado todo el proceso de convocatoria, de movilización y de consolidación del evento. Así que Fernando, te felicito y te agradezco el compromiso. A las autoridades de la Universidad de Monterrey, hoy representadas por Tomás Buntru. Gracias, Tomás, por la confianza siempre. Contento de poder colaborar. Y obviamente a las autoridades del Estado de Nuevo León, el doctor Parada y su equipo que nos representa, junto como a todos los conferencistas invitados, nuestro keynote speaker, el doctor Malpica, los 10 miembros del jurado que pasarán horas largas y muy atentas a escuchar a las iniciativas. Así que sin más, les deseo a todos ustedes, son 39 casos que escucharemos durante el premio, 28 instituciones representadas desde 10 países, de Canadá a la Patagonia, pasando por América Central. Así que realmente tenemos todo el continente cubierto por este premio. Así que muchas gracias a todos y muchos éxitos a los participantes. Gracias, Fer. Bueno, David, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, damos el micrófono al doctor Jaime Parada, que es el director del Instituto de Investigación y Transferencia de Tecnología en la ciudad de Monterrey. Adelante, doctor Jaime. Muchas gracias por la amable invitación a este importante evento interamericano. Quiero felicitar a la Organización Universitaria Interamericana, al Colegio de las Américas y a la Universidad de Monterrey, nuestra apreciada UDEM, a organizar esta serie de conferencias y la presentación de todos estos trabajos que han seleccionado los organizadores con un gran tino. Porque los ejes temáticos en donde se presentan estos trabajos que hoy en este evento, durante esta semana, serán dados a conocer y premiados los más destacados. Habla de estrategias y programas institucionales para estimular la innovación en la educación superior. Ese es un eje temático. El otro es la transformación académica e innovación educativa en las instituciones de educación superior. El tercer eje temático, las prácticas innovadoras en la responsabilidad social universitaria. Y el último, las adaptaciones y respuestas de las instituciones de educación superior a las crisis, sobre todo de la pandemia y la económica que se deriva de esta. Quiero decirles que han elegido ustedes, los organizadores, un gran conjunto de temas. Porque soy un convencido que uno de los elementos transformadores de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, son precisamente las universidades, las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque ahí estamos formando al elemento más estratégico que tenemos, que son las personas. Y donde damos a las personas, no solamente las competencias, no solamente los conocimientos y las herramientas, sino también cuál es la visión y su papel como individuos para construir una sociedad más competitiva, más equitativa, más igualitaria, y también comprometida cada día más con las causas sociales y del desarrollo económico. Déjenme decirles que quizás la crisis, quizás lo que ha venido después de la crisis, ha sido una sacurida importantísima para todos y también para las instituciones de educación superior, que tendrán que revisar sus modelos educativos, que tendrán que revisar el papel creciente de la innovación en la comunidad, en el profesorado, en los alumnos, porque necesitamos hoy más que nunca en este ambiente global, complejo, donde la ciencia, la tecnología y el conocimiento tienen un papel verdaderamente trascendente, que nuestros jóvenes sean emprendedores, sean innovadores, sean creativos. Y obviamente eso, para que suceda, tenemos que fomentar ambientes creativos, tenemos que fomentar instituciones de educación creativas, innovadoras, y que vayan marcando el paso de la sociedad. Realmente yo estoy impresionado nuevamente de esta organización y esfuerzo interamericano. Felicito a la UDEM por ser sede de este importante evento y caray, pues felicito a todos los que han presentado trabajos y que los más destacados serán reconocidos. Muchas gracias por invitarme. Les deseo el mayor de los éxitos a todos los académicos, profesores, estudiantes que participarán en estos eventos. Muchas felicidades. Doctor Jaime, muchas gracias por sus palabras, muy bien recibidas, sobre todo viniendo de una institución tan reconocida como el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Monterrey. Muchísimas gracias. Bueno, ahora damos la palabra al doctor Tomás Buntru, que es nuestro anfitrión. Adelante, Tomás. Muchas gracias, Fernando. Pues buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto para mí saludar a todos los presentes en este espacio virtual que ofrecemos como Universidad de Monterrey. Nos hubiera gustado muchísimo tenerlos presentes en nuestro hermoso campus. Ahí ven como fondo una vista de nuestra biblioteca con el marco de las montañas que caracterizan a nuestra ciudad de Monterrey. No ha sido posible, pero pues con mucho gusto ponemos a su disposición este espacio virtual. Muchas gracias por las palabras de David y del doctor Jaime Parada. También un saludo al doctor Oscar Garrido, presidente de la OUI y rector de la Universidad de los Lagos Chile. Tengo la impresión que tiene problemas de conexión, pero estuvo con nosotros hace un rato todavía. Ojalá que logre reestablecer la señal. Muy buenos días a todos ustedes y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Frecuentemente la UDEM abre sus puertas para escuchar de académicos y expertos sobre diversos temas de interés para la comunidad. El día de hoy nos reunimos en este espacio virtual para conocer nuevas propuestas educativas en la tercera edición del Premio Interamericano en Modelos Educativos Innovadores de Educación Superior, el Premio Maine, que otorga la OUI cada dos años. Hoy nos honran con su presencia virtual docentes e investigadores de 10 países que se darán cita durante estos dos días para compartir hallazgos y experiencias innovadores e interesantes en torno a la educación superior. Me da mucho gusto que hayamos tenido una respuesta tan buena a la convocatoria con 39 proyectos inscritos provenientes de 28 universidades de 10 países. En la UDEM estamos orgullosos por haber sido acreedores a este premio en la edición del Premio 2018 con nuestro Programa para el Desarrollo de Competencias Interculturales coordinado por mi colega Brenda García, que también la ven aquí en pantalla. Muchas gracias, Brenda. Y ahora toca el turno para que nuevos proyectos se compartan como mejores para así crear un repositorio que nos permite enriquecer la calidad de nuestro quehacer educativo a nivel continental. Hoy, más que nunca, por la situación que vivimos en la actualidad, es imperante la necesidad de reinventar lo que hacemos de buscar nuevas y mejores alternativas para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes y de ofrecer proyectos sustentables que permitan la mejora de la calidad de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Es mi deseo que esta reunión sea un espacio para compartir y aprender con colegas internacionales sobre temas tan trascendentales como son la innovación educativa, la responsabilidad social y la sostenibilidad, entre otros. Es un honor para la Universidad de Monterrey ser la sede de la tercera edición del Premio Interamericano en Modelos Educativos en Educación Superior y poder estar reunidos e intercambiar ideas y propuestas de innovación en este espacio virtual. También quiero dar un agradecimiento a Melissa Torres, directora del Forum on Education Abroad, que amablemente pusieron a nuestra disposición la plataforma que estamos utilizando para este evento. Un saludo especial también a nuestro conferencista magistral, doctor Federico Malpica, y a mi colega doctor Benito Flores, que será tan amable de moderar la conferencia magistral. Benito es el decano de nuestra Escuela de Ingeniería y Tecnología. Agradezco nuevamente a todos ustedes su presencia y espero que los proyectos presentados les aporten nuevas ideas y les permitan mejorar sus propias prácticas docentes. Muchas gracias. Tomás, muchísimas gracias por tus palabras y, bueno, sí, es un placer y un honor poder estar acá, así sea virtualmente, en esta Casa de Estudios que fue la ganadora de la edición 2018 del Premio MEG. Bueno, sin más preámbulo, damos entonces por inaugurado oficialmente el Premio MEG y vamos a pasar a la conferencia inaugural que va a ser ofrecida por el doctor Federico Malpica. Va a ser sobre el tema gestión de la innovación para la transformación educativa positiva. Bueno, antes de pasar, por favor, que nos quedamos acá en esta sala plenaria. Quisiera agradecerle a las autoridades que nos han acompañado el día de hoy, David Julián, el doctor Jaime Parada, a ti, Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos, por el apoyo, por la confianza para la realización de esta edición del Premio MEG. Y, bueno, pues los invito entonces a que nos acompañen en las actividades que siguen adelante. Comenzamos entonces con la conferencia del doctor Federico Malpica y le damos la palabra a nuestro moderador, el doctor Benito Flores. Adelante, Benito. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a las autoridades, al doctor Julián, al doctor Parada, Tomás, Brenda, estimados amigos. Y, Fernando, muchas felicidades por tu liderazgo y por todo el esfuerzo que has hecho por reunirnos en este evento. Yo también lo recibo con mucho cariño en la ciudad de Monterrey. Detrás de mí también pueden ver otra escena del campus, igual que lo hizo mi colega Tomás. La UDEM siempre será su casa. Esta abierta para ustedes, hoy no se pudo, pero seguramente en el futuro los vamos a recibir por acá. Y también me uno a las palabras de las autorías en darles la más cordial bienvenida a este evento, la tercera edición del Premio Interamericano en Modelos Educativos Innovadores. Y como ya les dijeron, seguramente van a ser dos días de muchas emociones, de mucho aprendizaje y de muchas ideas que nos van a inspirar para impulsar la educación superior hacia el futuro. Como les comentaron en las palabras de inauguración, estos dos días van a estar llenos de conferencias o discusiones lideradas por expertos en el área de educación, particularmente en educación superior, y también por presentaciones de las mejores prácticas que hay en Iberoamérica en educación superior. Seguro va a ser muy emocionante. Y sin más, vamos a comenzar con la primera conferencia magistral del día de hoy. Y con mucho gusto les voy a presentar al expositor, quien es el doctor Federico Malpica. Mexicano él, inició su carrera en ese país, en México, como maestro de primaria y secundaria, y más adelante se volvió administrador educativo también en instituciones de educación básica, educación media. El doctor Federico Malpica tiene estudios en maestría en gestión y dirección de centros educativos por la Universidad de Barcelona y un doctorado en ciencias de la educación con especialidad en calidad y procesos de innovación educativa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1998, hace más de 20 años, desarrolla su actividad profesional como investigador, asesor y formador en las áreas de calidad de innovación educativa, dirección estratégica, desarrollo organizativo, liderazgo y gestión del cambio, y también transformando prácticas educativas. Él es cofundador y presidente del Instituto Escalae para la calidad de la enseñanza-aprendizaje que tiene sede en Barcelona. En España, este es un organismo líder en investigación y desarrollo de soluciones para la mejora de procesos educativos y desarrollar profesores educadores. Federico es colaborador del equipo de investigación en desarrollo organizacional EDO de la Universidad Autónoma de Barcelona y codirector de la Cátedra Escalae de Innovación Educativa en la Universidad de Málaga. Él ha coordinado, miren ustedes, la experiencia que tiene, más de 300 intervenciones en instituciones educativas públicas y privadas en donde han trabajado o se han visto beneficiados más de 20 mil maestros y profesores. Ha sido parte del Comité Internacional de la Organización Internacional para la Estandarización, la ISO, en el área educativa. Ha sido asesor de las universidades como Northampton en Reino Unido, del gobierno de Cataluña en España y de la Secretaría de Educación Pública aquí en nuestro país. Y actualmente también es profesor invitado en el área posgrado en liderazgo educativo de la Universidad de Comillas en Madrid y en el Máster de Dirección de Instituciones Educativas de la Universidad Panamericana. Lo van a ver muy frecuentemente exponiendo en congresos, en foros universitarios sobre temas educativos principalmente. Y es autor, un autor prolífico, muchos artículos en revistas científicas y dos de sus libros destacan, se los voy a comentar. Uno se llama Ocho Ideas Clave, Calidad de la Práctica Educativa. Y el otro se llama Acompañamiento Integral Educativo, Intervenciones que Generan Resultados en Sistemas Complejos. Entonces, sin más, estoy seguro que están emocionados de escuchar al doctor Malpica. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a tu casa, a la UDEM. Y todos muy atentos de escuchar y disfrutar de tu presentación. Adelante, doctor Malpica, y bienvenido. Muchísimas gracias, Benito Flores. Muchísimas gracias por la presentación. Agradezco también la invitación a la Organización Universitaria Interamericana y también a la Universidad de Monterrey. En especial también a Fernando Daniel, que me invitó personalmente. Y yo con muchísimo gusto quisiera decirles que es un placer para mí participar, que es un placer para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. Una, porque me apasionan estos temas y creo que poder compartir esto con colegas es lo que nos da la vida, digamos, a los que nos dedicamos a esto, a los académicos y a los profesionales de la educación. Y por otro lado, también, pues, porque, digamos, esto está sucediendo, digamos, organizado por una universidad de mi país. Me hubiera encantado estar en Monterrey. No saben el disgusto que me he llevado, el de no poder hacerlo presencialmente. Pero, bueno, espero que en próximas ocasiones podamos estar por allá presentes. Y la idea del día de hoy es hablarles de algunas experiencias interesantes sobre temas de innovación y de calidad educativa referentes, digamos, a este tema de la transformación educativa positiva. Le quería decir así también, ¿no? Y algunas claves interesantes alrededor de cómo gestionar la innovación para que realmente se vuelva una transformación educativa positiva. Voy a pedir a ver si me pueden habilitar la función de compartir pantalla, porque así les puedo poner algunas diapositivas que tengan preparadas. Bueno, mientras esto sucede, aquí, ahí vamos. Un momentito, porque así ya pongo la presentación y así podemos comenzar. Ok. Bueno, yo quisiera comenzar la presentación y esta exposición de compartirles algunas ideas con una frase que dijo un pedagogo muy importante hace unos años. Y dice, él dijo en su momento, ¿no? Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Yo cuando leí esta frase pensé que era de algún pedagogo de esos modernos de hace poco, ¿no? Que, bueno, con todo lo de las nuevas tecnologías y el cambio tan grande y tan drástico que está teniendo el mundo, actualmente, pues, claro, esto tiene bastante sentido, digamos, ¿no? En realidad, cuando supe quién era el autor, no sé si alguno sabe quién dijo esta frase, pero esta frase fue acuñada por Dion Dewey, que fue un pedagogo, uno de los grandes pedagogos de principios del siglo XX, digamos, que vivió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y fue quien acuñó esta frase. Y me hace mucho sentido porque, en realidad, pensamos a veces que la innovación puede ser una especie de moda, una especie de necesidad, ¿no? Que ha surgido ahora por el mundo tan cambiante en el que estamos y por las necesidades que tenemos, pero, en realidad, yo creo que es parte intrínseca de la labor de todo educador ser innovador. Porque, como ya dice John Dewey, tenemos que plantearnos siempre enseñar o intentar enseñar a las nuevas generaciones aquello que les va a servir para su futuro, que no es el nuestro y tampoco es exactamente nuestro pasado, es el de ellos, digamos, ¿no? Y, por tanto, es importante tener en cuenta que la innovación tiene que ser parte de nuestra labor, como es dar clases, como es programar, como es atender a los alumnos, también es innovar, digamos. Y a mí me gustaría también plantear el día de hoy la innovación no como un acto que sucede de vez en cuando, sino como una parte integrante de nuestra labor como universidades y como formadoras de personas, que ahora decía el doctor Jaime Prada. Y yo creo que ese es, digamos, tendría que ser, ¿no? Una de las principales, pues, digamos, formas, digamos, de entender lo que hacemos en educación universitaria y en educación superior. Bueno, por otro lado, también tiene que ver con los condicionantes de la innovación educativa, porque, sí, todos tenemos que ser innovadores, pero la innovación tendría que servir para mejorar, para hacer, digamos, lo que hacemos cada vez mejor, diríamos, ¿no? Desde el punto de vista de calidad. Sin embargo, evaluaciones, estudios, informes, investigaciones, nos dicen, ¿no? A nivel internacional que seguimos sin poder garantizar realmente el aprendizaje que se pretende conseguir nuestro alumnado. Esto lo vemos claramente cuando, cuando, pues, vemos que en realidad siga habiendo muchas diferencias entre instituciones educativas, hablemos de educación superior, entre instituciones educativas de educación superior, muchas diferencias entre unas y otras, pero lo más grave es que sigue habiendo muchas diferencias dentro de una institución educativa, entre clases, entre docentes, y eso es, para mí, uno de los grandes indicadores de la calidad que tiene una institución educativa, ¿no? la diferencia que hay entre clases, entre diferentes aulas, entre diferentes docentes, que no debería de ser, y en cambio sigue existiendo eso, en universidades grandes y pequeñas, en universidades nuevas y antiguas, en universidades públicas y privadas, sigue habiendo esta diferencia, Entonces, entendemos que la innovación tendría que servir para mejorar esto, ¿no? ¿Cómo la llevamos hacia allá, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una innovación que ayuda a conseguir aquello que prometemos en la universidad, ¿no? Que finalmente también tiene que ver con nuestras propias finalidades educativas o finalidades formativas o finalidades del aprendizaje, o como decimos en Latinoamérica, el perfil del egresado, digamos, ¿no? Claro, hablaba, el doctor Jaime Prado ahora hablaba, ¿no? De formar personas emprendedoras, personas innovadoras, personas creativas, ¿ok? Y yo creo que eso está en la mayoría de currículums de las universidades y en su perfil de egreso y en sus finalidades de aprendizaje. El tema es ¿cómo hacemos para enseñar esto? ¿A quién se lo encargamos? ¿Algún docente puede levantar la mano y decir, yo me encargo de que sean emprendedores, tú encárgate de que sean innovadores y tú te encargas de que sean creativos? No, no es posible porque no los tenemos el tiempo suficiente para formar que un docente se arrogue la responsabilidad de formarlos en competencias, en alguna competencia a sus estudiantes. Es una cosa que tenemos que hacer depende no solo de lo que hace un docente en un aula, sino de que depende de lo que somos capaces de hacer todos los que enseñamos en la universidad desde que un alumno entra en nuestro programa hasta que se va. ¿Qué somos capaces de hacer como colectivo? Por tanto, a mí me gustaría que el día de hoy también hablamos de la innovación no como un acto individual, sino de la innovación como un acto colectivo. Y no por nosotros que somos los que damos clases, los que estamos en la universidad, no, por nuestros estudiantes que son los que se tienen que formar en esas competencias que les van a servir para la vida. Y visto de esta manera, entendemos que entonces la innovación tiene que llevar a la transformación educativa, pero transformación en el sentido más amplio de la palabra. O sea, yo estoy hablando de transformación como de que la universidad tome otra forma diferente, transformar, o sea, que tome una forma diferente de la que tenía hasta ahora. Y eso es muy profundo, no es un pequeño cambio, no es una pequeña innovación en un aula o en un programa, es un cambio en la naturaleza del sistema de la propia universidad. Martín Schaeffer, que es un biólogo y es el creador de la teoría de los puntos de inflexión, lo que dice es eso, o sea, realmente en un sistema complejo, y yo les digo que la universidad es un sistema complejo, como lo es también una escuela y una entidad educativa, no podemos hacer pequeños cambios y pretender que cambie todo. En un sistema complejo, por su naturaleza, tiende a automantenerse y por tanto, tenemos que cambiar la naturaleza misma del sistema para que entonces llegue a otro punto de equilibrio. Pone mucho el ejemplo de una silla, si tenemos una silla de lado y le damos un pequeño empujón pero luego la soltamos, volverá a su estatus, digamos, porque eso es a lo que tienden los sistemas complejos. Y tenemos que aplicar suficiente energía durante suficiente tiempo para que la silla llegue al punto de inflexión y entonces llegue a otro estado, a un estado de equifinalidad, un estatus concreto que la mantenga. Y entonces, ¿cuánto cuesta en una universidad llegar a un estado diferente? ¿Cuánto costará eso? Imaginemos por un momento que la universidad es un bosque o es llano que queremos convertir en un bosque. ¿Cuánto nos costará convertir un llano en un bosque? Sembrando algún arbolito de vez en cuando será suficiente regando algunos arbolitos o trayendo un poco de agua será suficiente. Lo que vemos con la mayoría de programas educativos, de innovaciones que a veces se presentan es que son pequeñas cuestiones que se desarrollan en la universidad pero que no llegan al corazón, no llegan a cambiar la naturaleza. Necesitamos hacer mucho más que eso si queremos convertir, si queremos transformar la naturaleza de ese sistema, digamos, de un llano a un bosque significa transformar la naturaleza o al revés, si un bosque se queman unos cuantos árboles no pasa nada, ese bosque se regenera pero si se queman el 80% de los árboles de un bosque puede ser que acabe cambiando su naturaleza y eso ya no sea un bosque. Entonces, ¿cuánto cuesta esto? ¿Y qué tenemos que hacer? Diríamos que, por tanto, no nos podemos imaginar la innovación como algún hecho aislado e individual sino como un hecho continuo, sistemático y colectivo de trabajo en donde pongamos suficiente energía y eso significa caudal, o sea, que haya suficiente energía en diferentes puntos del sistema al mismo tiempo y luego persistencia, es decir, tiempo suficiente para hacer que esa organización llegue al punto de equilibrio y ya no haya vuelta atrás. ¿Cuándo una organización educativa llega al punto de equilibrio o al punto de inflexión, digamos, para que ya no vuelva atrás? ¿Cuándo todas las personas que trabajan en esa organización educativa ya no se imaginan trabajar de otra manera? Y en ese momento ha pasado ese punto de inflexión y entonces ya es muy difícil volver atrás. Pensemos cada quien piense en su institución educativa, ¿cuánto costaría llegar a ese punto de inflexión en cuanto a caudal y cuánto tiempo? Y nosotros en la investigación que hemos ido desarrollando estos últimos años hemos visto que hay al menos seis aspectos que serían parte de ese caudal. O sea, si queremos hacer una intervención educativa que lleva a la innovación para transformar la naturaleza del sistema, de la organización, tenemos que tocar seis aspectos al mismo tiempo durante suficiente tiempo. Serían las creencias, ahora hablaremos un poco más, las creencias de las personas que trabajan en esa institución, si no, no hay cambio, las variables técnico-pedagógicas en el centro, como ustedes ven aquí, y por tanto lo más importante es lo que pasa en los procesos de enseñanza-aprendizaje o la innovación y la calidad pedagógica. Y luego alrededor de esto la cultura interna que es muy poderosa para lo bueno y para lo malo y por tanto influye de manera determinante sobre la propia innovación y la transformación, el liderazgo de las personas que están en esa organización y también no solo de la cúpula o el equipo directivo sino de todos aquellos que también son profesionales de educación en esa organización, la relación entre los diferentes agentes educativos, entre los estudiantes, pero también entre los empleadores que pueden ser también agentes educativos de ellos y la organización y la gestión digamos de esa institución, la gestión institucional, la organización, cómo nos organizamos internamente que permita y que ayude a generar esas transformaciones y cambios o porque de otra manera también puede ser que la estén impidiendo, cualquiera de estos aspectos puede servir digamos como algo que le ayude a desarrollarse o le puede servir como una especie de dique o de muro que le impida a desarrollarse. En la conferencia hablar un poco de cada una de estas variables, dar alguna clave de cada una de ellas porque en la experiencia que tenemos de acompañamiento de instituciones educativas fijarnos, fijar la mirada en cada uno de estos aspectos nos ha ayudado a poder llevar con éxito procesos de transformación profunda en estas organizaciones. Entonces quisiera hablarles rápidamente de cada una de ellas. Por un lado en cuanto a las creencias lo que tendríamos que decir al respecto es que digamos de aquí parte todo aquello que crea una institución educativa aquello que crean las personas de esa institución educativa serán lo que sean capaces de conseguir. Y por tanto ¿en qué creen las personas de la institución educativa? ¿Cuál es el referente que tienen claro cuando un docente entra en un aula? Y aquí a veces lo que nos ha tocado ver es que en cuanto a creencias digamos es como tener un telescopio que todos podamos ver el mismo horizonte todos podamos ver el mismo referente si somos capaces de ver todos el mismo referente entonces seremos capaces de caminar hacia allá. El problema es que a veces el referente no está muy claro y también vemos que a veces se confunde el horizonte el horizonte que deberíamos estar viendo y entonces convertimos el fin el horizonte en un medio y los medios en un fin y entonces fíjense aquí por ejemplo a veces la innovación o las creencias tienen que ver con una innovación concreta con una metodología hay que implementar el método del caso hay que implementar el aprendizaje basado en problemas hay que implementar tecnología educativa ahora más con lo de la pandemia hay que implementar metodologías activas o la investigación acción y todo esto que estamos diciendo son metodologías son recursos ninguna de estas metodologías tienen fin en sí mismas son simples medios para conseguir aprendizaje digamos porque lo que queremos es producir aprendizaje por tanto la creencia la creencia máxima que tenemos que tener en una institución educativa no tiene que ver y en innovación no tiene que ver con qué vamos a implementar este año o qué metodología queremos incorporar la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué queremos que aprendan nuestros estudiantes qué queremos que aprendan y claro algunos pueden decir bueno pero esto ya está claro está escrito en un documento de la universidad o está en la página web pero no se trata de que esté por escrito se trata de que no lo creamos porque estamos hablando de creencias cuando un docente entra en un aula entra en un aula qué se cree cuál es su creencia o sea está pensando en la metodología está pensando en el perfil de egreso está pensando en su propia clase solo qué cree y yo creo que aquí es donde nos jugamos mucho de que esa innovación realmente sea sostenible y se convierta en transformación qué creemos que un docente no piense que es un docente contratado para dar una clase de derecho de física de estadística o de lo que sea no está contratado como parte de un equipo que se dedican a formar personas además personas con un perfil muy concreto que es el que tiene la universidad personas emprendedoras personas creativas personas innovadoras personas etcétera todo lo que dice el perfil de egreso de la universidad y yo estoy contratado como parte de ese equipo y miren por dónde además doy clase de derecho de estadística de geografía de lo que sea pero yo estoy contratado como parte de un equipo que se dedica a formar personas y si tenemos esta perspectiva en el horizonte esta creencia todos juntos los que damos clases en una universidad obviamente es más factible conseguir esos fines educativos que tenemos y no solo docentes también los equipos directivos porque ninguna institución educativa puede llegar más allá de las creencias de sus líderes y por tanto todos los directivos los estudiantes mismos que tienen que pensar en su propio perfil de egreso que tendrían que comulgar con ese perfil de egreso y el entorno los empleadores las familias todo el entorno digamos que también tendría que ayudar bueno eso sería como una primera clave ahí hay que hacer ejercicios no se da por default y digamos tenemos que ir trabajando nosotros en nuestro acompañamiento trabajamos durante bastante tiempo para que eso se vaya interiorizando realmente y todos lo tengamos en mente cuando trabajamos por otro lado las variables técnico pedagógicas y aquí la idea es ser muy coherentes porque hay una coherencia clave que tiene que ver con aquellos procesos de enseñanza-aprensaje que queremos desarrollar ¿por dónde comenzamos? por aquello que queremos que se aprenda hemos dicho por tanto el perfil de egreso o perfil de salida que se dice aquí en España también y de aquí emana directamente de esas finalidades educativas o formativas de ese perfil de egreso emana directamente lo que podríamos llamar los propósitos didácticos y los contenidos de aprendizaje es decir aquello que queremos que aprendan en cada parte del programa en cada asignatura en cada clase y los contenidos que queremos enseñar o sea el despliegue curricular tendría que venir directamente del perfil de egreso y a partir de aquí eso técnicamente cómo hacemos que realmente se aprenda y aquí es donde entraría digamos la parte más técnica la ciencia que tenemos en nuestra profesión como educadores digamos que son los principios psicopedagógicos y neurocientíficos del aprendizaje entonces pues aquí entraría y diríamos vale ¿cuál sería la secuenciación de esos objetivos y contenidos en el tiempo? ¿qué va primero? ¿qué va después? ¿qué va en primero? ¿qué va en segundo? ¿qué va en tercero? para que produzca aprendizaje ¿cómo enseñamos esto? y entonces sí entrarían las metodologías aquí llegan las metodologías ¿cuáles son los mejores medios para producir ese aprendizaje? ¿cuáles son? ¿cómo nos organizamos? ¿qué relaciones interpersonales tiene que haber? ¿cómo organizamos socialmente el aula? ¿cómo gestionamos los espacios los tiempos? ¿cómo gestionamos también los recursos didácticos las tecnologías también? ¿cómo organizamos para contextualizar en la vida? etcétera todas las metodologías y finalmente también la propia evaluación que de hecho es parte de la metodología por eso esta doble flecha que ven ustedes aquí y también porque realmente tiene que ser un espejo de los objetivos o de los propósitos ¿no? ¿qué queríamos que aprendieran? ¿hasta dónde hemos llegado? y finalmente también hay dos dimensiones que también afectan este proceso por un bueno el del modelo pedagógico ¿no? y del despliegue curricular que tiene que ver con el desarrollo profesional docente ¿no? ¿qué tipo de docentes tenemos para para conseguir esto en las aulas? y por otro lado la organización ¿no? ¿qué tipo de organización tenemos aquí para conseguir que esto suceda? y esto lo tenemos que ver a nivel a todos los niveles a nivel de un curso a nivel de un programa a nivel de una didáctica y además también entran los otros dos aquí tenemos digamos el aula pero también la universidad y la comunidad y el entorno es decir la experiencia de aprendizaje ¿no? que da la propia universidad con todo lo que tiene más allá de las aulas y obviamente también la propia comunidad y el entorno donde se encuentra su universidad bueno pues aquí tenemos para discutir pero esto tiene una lógica derivativa como ven o sea las metodologías no se pueden gobernar a sí mismas sino que están son digamos están subordinadas ¿no? a aquello que queremos que aprendan y aquellos propósitos y contenidos ¿no? y luego los propósitos y contenidos tampoco es que cada quien pueda escoger lo que quiere enseñar en el aula sino que está en función del propio perfil de egreso que queríamos desarrollar en nuestros estudiantes y cuando hablamos de principios psicopedóricos tenemos que entender también que detrás de la clase que damos pues hay una ciencia que nos dice ya y que sabemos hay cosas que no sabemos pero muchas ya sabemos de cómo realmente producir aprendizaje ¿no? desde el sujeto que actúa desde el sujeto que piensa desde el sujeto que siente de varias corrientes de la digamos psicología del aprendizaje y también de las neurociencias que nos están diciendo cómo se produce ese aprendizaje lo estamos pudiendo ver un ejemplo muy claro de cómo se produce este aprendizaje y de eso que estamos hablando es por ejemplo esta investigación de Edgar Dale que se hizo en los años 60 sobre índices de retención y él demostró digamos ¿no? que ante una conferencia retiene uno como un 5% una lectura un 10% audiovisual es un 20% demostración es un 30% pero si ya queremos ¿no? que se produzca se retenga más ¿no? que se produzca más aprendizaje pues tiene que haber más acción ¿no? grupos de discusión prácticas enseñanzas unos con otros y fíjense cómo claro desde las ciencias del aprendizaje nos queda claro que una clase magistral pues llega hasta donde llega y por tanto sí pues una serie de conferencias lecturas o visuales demostraciones pues te dará un 30% pero si quieres bajar a la base de la pirámide no te queda más remedio que hacer en tus clases que hacer en las clases de la universidad que sean verdaderas experiencias ¿no? una formación basada en experiencias donde puedan discutir entre iguales donde puedan practicar donde puedan enseñarse unos con otros donde puedan vivirlo digamos y de esto pues hay muchísima biografía y se ha investigado mucho a lo largo de todos estos años y desde la psicología del aprendizaje pero ahora las neurociencias nos vienen a confirmar esto y fíjense sin quitar un poco lo que tenemos aquí esto desde los años 60 del siglo pasado o sea que esto también se sabe de hace muchísimo tiempo pero hoy día están haciendo ya investigaciones a nivel neurocientífico este es de un neurocientífico que se llama David Sousa y esas investigaciones de escáneres cerebrales para ver lo que se activa en el cerebro en este caso de una persona que aprende de alguien que está delante y fíjense lo que se activa en el cerebro de un estudiante aprendiendo con otros compañeros en clase entonces para que veamos un poco pues esas diferencias que también nos están haciendo ya sabíamos desde la psicología del aprendizaje pero que se están comprobando desde las neurociencias entonces yo creo que aquí tenemos un cuerpo científico muy interesante para hacerle caso y saber en la universidad cómo producir verdadero aprendizaje y desde un punto de vista de la cultura interna las culturas son muy poderosas como decíamos y por tanto pueden de hecho generan digamos mucho del comportamiento organizacional y por tanto según qué prácticas estemos comentando eso no tendrá unas consecuencias concretas así que por ejemplo prácticas que son grupos de mejora donde hay una iniciativa personal de alguien que entonces le damos un recurso para que se forme unos cuantos que aplican algo en su aula y ya bueno un cuerpo académico que dice que quiere hacer algo y se lo damos y si nos manejamos así en la innovación está bien pero lo único que pasa es que eso tiene unas consecuencias que será que produciremos prácticas anecdóticas de repente aparecerá alguna innovación pero no será sistemático en alguna universidad me decían bueno lo de la innovación lo manejamos a partir de que pues tenemos digamos un departamento de innovación y el docente que quiere aquí se acerca y le damos los recursos y le digo pero como el docente que quiere o sea entonces es opcional ser innovador es opcional la innovación es opcional bueno si el docente que quiere aquí se acerca bueno está bien pero entonces van a ser siempre prácticas anecdóticas si desde la universidad fomentamos equipos de mejora y decimos no es que vamos a vamos a encomendarle encomendarle vamos a hacerle encargos este equipo tiene que trabajar esto para la universidad nos tiene que entregar un resultado este otro equipo se va a formar y va a ser una task force o una comisión o un cuerpo académico que le encargamos si vamos haciendo encargos desde la universidad también está bien es otra manera de gestionar solo que también tiene unas consecuencias que es que al final todo esto acabarán siendo prácticas impuestas o sea la universidad encarga la universidad dice los de arriba son los que dicen cómo y los de abajo pues tienen que hacer caso y claro eso a la larga hemos visto que es poco sostenible a la que los de arriba dejan de hacerle caso o dejan de verlo pues volvemos a lo de siempre digamos ¿qué otro modelo hay? pues podemos hablar de otro modelo que también es interesante que son la comunidad profesional de aprendizaje o las comunidades profesionales de aprendizaje donde todos los miembros de la comunidad educativa todos los profesionales en este caso los docentes forman parte de esa comunidad profesional de aprendizaje que tiene una finalidad un bien común digamos ese círculo que hay detrás es el bien común que buscan todos que no es una metodología que no es ningún medio sino que es un fin que el único que tiene fin en educación es el aprendizaje entonces el aprendizaje de nuestros estudiantes pero muy concreto este aprendizaje el perfil de egreso de nuestros estudiantes y todos buscamos conseguir que nuestros estudiantes aprendan ese perfil de egreso entonces nos autoorganizamos de manera autónoma para ir ayudando a nuestros estudiantes a cumplir mejor esto nos pasamos prácticas nos hacemos sesiones clínicas entre nosotros nos hacemos observaciones entre iguales desarrollamos acuerdos metodológicos que podemos aplicar o sea y si vamos teniendo diferentes roles pero todos estamos comunicados porque tenemos un bien común que nos suma y este tipo de organización interna de cultura interna genera lo que llamamos prácticas fundamentadas y sistemáticas que además independientemente de quien esté arriba eso continúa porque pertenece a los miembros de la propia comunidad que son los propios docentes que son los que están en el día a día bueno eso con respecto a la cultura interna con respecto al liderazgo si se digamos históricamente fíjense cómo ha sido la formación docente históricamente normalmente la formación porque cuando hablamos de innovación los docentes tienen que hacer cosas nuevas en el aula y por tanto pues los tenemos que formar y cómo hemos hecho los que deciden cómo han hecho la formación docente pues básicamente la formación para el cambio la formación para la innovación es algo que ha ocurrido fuera o porque enviamos a nuestros docentes a formarse fuera o porque contratamos a alguien de fuera que viene a formarlos a la universidad además el cambio es impulsado por las instancias superiores digo superiores a los docentes alguien más dice lo que los docentes tienen que aprender se tienen que formar y los diagnósticos y tratamientos a veces están fuera de la institución ni siquiera son de la institución sino alguien más es un experto que dice que ahora hay que hacer no sé qué que ahora hay que implementar esa tecnología o que tienes que hacer esta mentor y al final digo está bien porque al final se han hecho cosas pero el grado de participación amplio aquí es de las instancias superiores y los docentes tienen un grado de participación mínimo o sea finalmente lo que les pedimos es que asistan y claro si ese es el grado de participación desde un punto de vista de su compromiso pues también es bajo porque entre más participan los docentes en su propia formación eso es lo que hemos visto en nuestra investigación más ganas les dan de incorporar cosas nuevas en el aula entre menos participan en su formación menos ganas les dan de incorporar cosas en el aula y en este digamos en este esquema pues pocas ganas les darán porque es que todo les viene dado digamos y si le diéramos la vuelta y si esta pirámide la pudiéramos invertir cómo sería la formación imagínense la instancia superior un grado mínimo de participación y los docentes un grado máximo de participación y eso es lo que habría que desarrollar si queremos transformación educativa tenemos que darle la vuelta a esta pirámide de tal manera en que se convierte en una formación docente basada en la reflexión y la participación es decir la información sí que puede venir de fuera pero la verdadera formación docente donde yo adquiero un hábito para dar clases es algo que ocurre dentro entre colegas donde nos ayudamos unos con otros nos entrenamos nos fortalecemos nos revisamos y mejoramos lo que hacemos es un cambio centrando las necesidades de la institución porque necesidades de los que estamos dando clase allá y además y en el perfil de egreso de nuestra propia institución y el diagnóstico y tratamiento por tanto se hace entre los propios docentes y los directores de la propia institución si los docentes participan en el diseño de su propia formación en el desarrollo de su formación y en la evaluación de las aulas pues más compromiso tendremos bueno eso obviamente atiende más a un liderazgo diríamos más transformacional un liderazgo más distribuido más participativo la relación entre agentes educativos sobre todo lo que tenemos que pensar es que al final el resultado del aprendizaje de nuestros estudiantes es un engranaje que no tiene solo un engranaje tiene tres mínimo que es digamos son tres sistemas en uno es el intrasistema que es la clase y aquí pasan cosas el mesosistema que es la institución y aquí también pasan cosas y el exosistema que es la comunidad donde también ocurren cuestiones que al final acaban afectando el aprendizaje de nuestros estudiantes esto podría ser un esquema básicamente de lo que es nuestro sistema complejo pero diríamos que aquí le faltan algunos componentes porque claro no estamos considerando que el docente no está solo tiene otros colegas en otras clases que también le influyen y eso también acaba afectando el aprendizaje a los estudiantes y tiene un director y tiene un rector y los estudiantes tienen amigos en otros clases y todo eso acaba entrando dentro del aula y acaba afectando el proceso de la ciencia pero es más complejo de eso porque aquí faltan algunas variantes que tienen que ver con la comunidad por eso decimos que es un sistema complejo la universidad porque también tiene que ver con todo lo que hay fuera que la universidad es muy permeable y todo esto le entra y al final con eso tienen que lidiar los docentes todos los días los redes y lazos familiares los negocios privados las instituciones los medios locales las ideologías de influencia los gobiernos los medios internacionales todo acaba entrando dentro del aula y por tanto si no somos capaces de gestionar bien las relaciones entre todos estos agentes educativos pues nos estamos perdiendo de parte de la fuerza que tenemos para realmente hacer el cambio y hacer esa verdadera transformación por tanto la relación con agentes educativos puede favorecer el cambio pero también lo podría perjudicar por eso tenemos que ser capaces de gestionar bien esas relaciones y finalmente con respecto a la gestión y organización o sea básicamente lo que diríamos es que la gestión y la organización tienen que ayudar a que ocurra lo que tiene que ocurrir para producir ese aprendizaje en la universidad que queremos entonces diríamos en función del perfil de egreso perfil de salud del alumnado que tenemos en nuestra institución que tiene cómo tenemos que organizarnos cómo tendría que ser la universidad entonces diríamos bueno depende depende qué queramos conseguir en los estudiantes si queremos que sean muy enciclopédicos y que al final pues sepan muchas cosas pues posiblemente una formación más propedéutica y selectiva que los ponga todos a nivel y que luego les vaya subiendo el listón entonces vamos seleccionándose a los que pueden y los que no pueden los vamos echando de la universidad y los que pueden van pasando cursos y al final pues mira graduamos a los mejores y decimos que aquí solo se gradúan los mejores de los mejores porque lo que queremos es sacar gente así o queremos egresar personas que puedan defenderse en la vida que puedan que puedan digamos sus talentos los puedan haber desarrollado dentro de la propia del propio programa de la propia universidad y puedan aprovechar sus talentos para hacer lo mejor posible que puedan en la vida por tanto si es eso pues ya no puede ser selectiva porque aquí no es válido para la vida por tanto tendremos que desarrollar un tipo de universidad más de formación integral ya no solamente en lo académico sino también en todo lo demás familiar profesional personal interpersonal etcétera y además que oriente para sacar lo mejor de cada uno para orientarles digamos en su desarrollo claro la idea es dónde estamos yo no quiero decir que estemos un extremo en otro cada quien piensa en su institución dónde debería estar no en función de lo que cada quien quiera en función del perfil de egreso de la institución donde se encuentra dónde debería de estar más colocada hacia lo propiedad selectivo más hacia la formación integral pero eso tiene que ser coherente coherente con qué con la manera de organizarnos con el tipo de clases en una formación más propiedética y selectiva el tipo de clases que mejor encaja serían clases uniformes y acumulativas es decir les vamos dando contenido les vamos dando materia y esa se va sumando y se va acumulando y tienen que ir pasando los exámenes porque así somos justos y todo el mundo le ponemos el mismo listón y el que pase pase y el que no pues adiós y esto es en un caso porque queremos ese tipo de egresado pero si queremos este otro tipo de egresado no podemos decir que tenemos la clase de primero A de segundo A de tercero A de estadístico no no tenemos a Pedro a Juan a Carmen a María que estudian con nosotros que tienen nombres y apellidos y tenemos que poder atender esa diversidad esos talentos y ayudarles a construir su propio aprendizaje porque queremos egresados que cada uno pueda llevar ese talento a la práctica y pueda desarrollar lo más posible bueno otra vez ¿dónde estamos parados? en función del perfil de egreso y por tanto ¿cómo debería ser nuestra universidad? y finalmente ¿qué tipo de docente necesitamos? en una universidad que busca solamente digamos un egresado más académico y enciclopédico pues bueno un instructor y profesor de materia está muy bien que defienda la materia que no le baje el listón a la estadística y si alguien no puede poner la estadística pues tendrá que salir fuera porque la estadística es la estadística y siempre tiene que ir así y que defienda esto ¿no? pero en cambio si queremos egresados que desarrollen su talento que sean personas emprendedoras innovadoras creativas no nos basta con un profesor de materia tenemos necesitamos educadores necesitamos en la digamos en la toda la extensión de la palabra ¿no? educar educar sacar lo mejor de cada uno digamos ¿no? que sean buenos diagnosticadores que sean planificadores flexibles y que ayuden a desarrollar a sus estudiantes pues lo mejor ¿no? en función de su talento y de su pasión digamos ¿no? en ese programa formativo bueno ¿dónde estamos ubicados? pero donde estemos ubicados hay que ir hay que tener ahora yo estoy hablando de radicalidad pedagógica o sea hay que ir a por todas digamos ¿no? hay que darle la vuelta a todo nada es digamos fijo nada son nada es inamovible son tótems porque a veces pensamos no podemos mover el inmobiliario ¿por qué no? no podemos mover los horarios ¿por qué no? no podemos mover las materias ¿por qué no? no podemos mover los exámenes ¿por qué no? son tótems todos podemos tirar solamente hay que empujar un poco les voy a dar un par de ejemplos para que vean lo que es radicalidad pedagógica esta es una universidad en España que quiere formar emprendedores o sea su perfil de egreso es emprendedor bueno ya lo desarrolla ¿no? ¿qué ha hecho? ha transformado ha logrado transformar la universidad en básicamente una incubadora de empresas y entonces la universidad es una incubadora de empresas los estudiantes tienen que los digamos los aspirantes a estudiar aquí tienen que presentar algún proyecto de que quieran hacer y lo que hacen durante toda la carrera es que les guían no tienen profesores tienen consultores tienen asesores que les van guiando para desarrollar su proyecto y el examen final de la carrera es que puedan presentar un proyecto o que puedan llevarlo a la práctica ese proyecto y que puedan crear una empresa dentro tienen una incubadora que se llama lanzadera tienen que presentar un digamos un proyecto ¿no? le llaman programa de incubación y aceleración entonces tienen su campus alrededor de esto y tienen su programa campus que van haciendo la carrera conforme se van desarrollando forman equipos interdisciplinares se hacen socios allá mismo les ayudan con todo el papel y luego no solo salen egresados sino que salen empresas formadas ya y desarrolladas un ejemplo otro ejemplo si ustedes conocen lo de la Université Cagande que es la Universitat 42 que es una universidad creada en Francia que el perfil de egreso es muy claro queremos formar programadores creativos ¿vale? eso es lo que queremos formar programadores creativos y entonces pues le dieron toda la vuelta al concepto de universidad no hay profesores las clases y la universidad están abiertas 365 días al año 24 horas todo va todo todo el programa son 23 niveles de programación que tienen que cumplir los estudiantes y para eso se tienen que autoorganizar tienen que conseguir ayuda la que se necesite y como puedan tienen que conocer gente pedirles ayuda ayudarse unos con otros para pasar los diferentes niveles tienen algunos que son digamos más como asesores que les pueden ayudar en cierto momento si necesitan apoyo lo piden pero si no pues ellos van haciendo ellos se autoorganizan y van desarrollando todos estos niveles y ahora esta universidad claro tienen un cierto tiempo tres años me parece para desarrollar pero casi nadie acaba porque todos los contratan antes de que terminen esta universidad ha sido un éxito tremendo en Francia y ahora ya también tenemos campus en España hay un campus en Silicon Valley en San Francisco etcétera se va a responder porque le han dado la vuelta a la universidad no hay nada inamovible radicalidad pedagógica pensemos la universidad a partir del perfil de ingreso y seamos lo más ricas de los posibles con esta idea bueno pues esto les traigo yo como ejemplo y por tanto bueno digamos como como conclusiones de 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 esto que acabamos de hablar mi idea era traer algunas claves de cómo gestionar la innovación digamos para que realmente se convierta una transformación para llegar al corazón del sistema de la universidad e irlo transformando por tanto esto que les he hablado pues lo hemos puesto en práctica nosotros y nos ha servido para educación superior y también para otro tipo de educación educación básica pública y privada aquí vemos algunos ejemplos aquí digamos en la parte superior izquierda esto es una escuela indígena en México que ha utilizado digamos ha llevado digamos ya ha utilizado una metodología para desarrollar estos seis aspectos y han podido transformar su escuela de hecho ganó un premio de buenas prácticas en México hace unos años en la parte superior a la derecha esos son dos centros educativos de Barcelona que comparten entre ellos a mí me parece un milagro el premio MEIN en el sentido de que ahora hay 36 proyectos que se pueden compartir entre diferentes universidades compartir entre colegas eso es formar comunidad profesional de aprendizaje y creo que esa es una gran oportunidad que tienen ustedes porque compartir ayuda a aprender digamos y aquí hay profesionales de dos centros educativos diferentes pero compartiendo el mismo en este caso el mismo acuerdo metodológico que habían desarrollado y pudieron aprender unos de otros abajo a la izquierda está Perú estamos ayudando al gobierno de Perú a hacer un al Ministerio de Educación del Perú a hacer un cambio en toda su formación docente en servicio de tal manera que no sea el ministerio el que envíe a las escuelas un catálogo de cursillos a realizar sino que ahora es al revés es la escuela que se autodiagnostica en conjunto con sus docentes y directores sube al ministerio un plan de mejora y de fortalecimiento pedagógico y el ministerio baja recursos en específico a lo que necesita cada institución educativa y finalmente nuestro proyecto de Teachers Pro que es una plataforma de desarrollo profesional docente que es una comunidad profesional de aprendizaje online a nivel internacional ya tenemos un poquito más de 8000 usuarios en estos momentos de más de 30 países que también están aprendiendo unos con otros dentro de la plataforma a partir de desafíos de aprendizaje y que pueden digamos de alguna manera compartir con colegas evidencias de su práctica formar comunidad aprender unos con otros a pesar de que no se vean las caras y eso nosotros llevamos con esto desde el 2017 pero fíjense ahora en tiempos de pandemia y pospandemia qué tan importante es que sepamos que podemos aprender de otros colegas aunque no nos veamos las caras físicamente pero si tenemos de alguna manera herramientas que nos faciliten ese trabajo lo podemos hacer y yo creo que Teach Express es un buen ejemplo como puede haber otros que seguramente ustedes también conocen y por otro lado quería hablar como conclusión también de que a veces digamos hablando de estas cosas dices uy pero mi universidad ¿cuándo va a cambiar? esto tardará años en cambiar pero bueno podemos ir haciendo camino al andar digamos porque también le pasó la medicina es una profesión también compleja como la de los docentes y fíjense el vuelco que dio y no hace tanto digamos a principios del siglo XX esta es una serie que vemos aquí unos operando un paciente que se llama Technique que es un hospital de Nueva York de principios del siglo XX y como ven en la fotografía así operaban o sea nadie se ponía guantes había otros fumando y viendo la operación en cada capítulo se les muere un paciente en esta serie o sea tranquilos no pasaba nada y un siglo después a principios del siglo XXI digamos esto fue de hecho el año pasado en el Congreso en el Mobile World Congress en Barcelona inauguraron un quirófano nuevo en el Hospital Clinic de Barcelona que se llama el quirófano Optimus que es el primero del mundo equipado con 5G y pudieron hacer una una operación a distancia sin ningún médico en la sala de operaciones fíjense en un siglo lo que ha mejorado la medicina y no es digamos nosotros también yo creo que a principios del siglo XXII la manera de dar clases no se aparecerá en nada a como hemos comenzado a dar clases a principios del siglo XXI y nosotros claro no lo veremos yo creo que nosotros no lo veremos pero podemos contribuir a que se dé y cómo es qué hicieron los médicos en un siglo para transformar tanto la práctica tres cosas relativamente sencillas primera cuestión fundamentación médica ningún médico se le ocurre hacerte un tratamiento que no esté fundamentado científicamente o sea se tienen que basar en la ciencia eso por un lado por otro lado trabajo colegial los médicos trabajan en colegial de hecho ya culturalmente es así o sea un médico llega a un hospital y lo primero que pregunta es cuándo tengo sesión clínica con mis colegas y de hecho tienen de varias sesiones clínicas de las del turno de las de la especialidad de las del hospital y trabajan en colegiado y se pasa la información ahora con la pandemia lo hemos visto como los protocolos que se desarrollaban para atender pacientes de la COVID en marzo no tienen nada que ver con los que están aplicando ahora han mejorado y son unos meses y además a nivel mundial se lo han pasado la información rapidísimo digamos en educación aún tardamos mucho entre que se descubre algo que produce aprendizaje que lo llevamos a las aulas y lo generalizamos dicen que el promedio está en 60 años entonces tenemos que mejorar eso trabajo colegial si no es imposible ellos entienden su trabajo en colectivo no en individual solo y luego mejorar la práctica médica siempre están mejorando están trabajando si digamos yo tengo parientes que bueno que se enfermaron de algo grave hace poco pero si se hubieran enfermado de eso mismo hace unos años ya no estarían con nosotros porque la práctica médica va mejorando muchísimo es un continuo de mejora educativa también podríamos decir nosotros de hecho en todos los tres podríamos hacer ¿qué podríamos decir en educación? fundamentación pedagógica también o sea fundamentar pedagógicamente lo que hacemos en el aula trabajo colaborativo que entendamos la educación no como digamos una la educación y la innovación de lo que hacemos en las aulas no como un acto individual sino como un acto colectivo y como decíamos mejora de lo educativo también mejora de la práctica educativa entender que lo que hacemos no es perfecto que siempre lo podemos hacer mejor y que hay que irle dando vueltas porque ser innovador como decíamos al inicio que decía John Dewey es una parte inherente de nuestra labor como educadores y como docentes y como universidad porque si no somos capaces de ser innovadores les vamos a estar robando el mañana los estudiantes porque tenemos que responder a retos y en este momento además los retos cambian a una velocidad impresionante y por tanto ser innovador pues es parte de nuestra profesión también bueno pues esto por un lado y por último la gestión del cambio complejo hemos hablado hoy de gestionar el cambio de gestionar la innovación y además de gestionar sistemas complejos es un cambio complejo que implica la innovación educativa y hemos dicho que se necesita una visión hemos dicho se necesita un horizonte y el perfil de egreso nos tiene que marcar el horizonte tenemos que creer en estar orientados allá necesitamos habilidades y desarrollar habilidades no solo individuales sino también colectivas necesitamos buenos incentivos una cultura que lo fortalezca recursos un plan de acción recursos tiempo y radicalidad pedagógica y poner recursos al beneficio y al servicio de ese perfil de egreso y finalmente un buen plan de acción y eso es lo que nos va a llevar finalmente colegas al cambio porque si se nos ocurre tener todo pero nos falta la visión y no tenemos clave al horizonte y confundimos los medios con fines pues se va a crear confusión y al final eso va a tener muy poca gasolina si tenemos todo pero se nos olviden las habilidades y pensar que nuestros docentes necesitan tiempo dijimos persistencia para generar esas habilidades pues se va a generar ansiedad y una cosa luego otra luego otra y por tanto necesitamos tiempo para desarrollarlo si tenemos todo pero se nos olvidan los incentivos y por tanto el liderazgo concreto la participación de los docentes el desarrollo de espacios donde podamos compartir pues se van a generar muchas resistencias si no somos capaces si nos sentimos solos si nos sentimos abandonados en cambio si nos sentimos que pertenecemos a una comunidad que somos miembros de un colectivo que recibimos el apoyo suficiente y necesario pues se generan menos resistencias si queremos hacer grandes cambios se generan grandes resistencias si queremos hacer pequeños cambios cada vez podemos tener y podemos gestionar pequeñas resistencias cada vez y también si no damos los recursos adecuados se genera frustración oye ya me habías explicado ya la mesa estaba servida y ahora no tengo para comer no hay recursos estamos hablando si no hay tiempo si no hay digamos espacios suficientes y soporte suficiente para hacerlo se va a generar frustración y finalmente si tenemos todo pero se nos olvida el plan de acción pues eso se puede convertir en un caos por tanto no queremos ni caos ni frustración ni resistencia ni confusión pues tengamos en cuenta todos estos aspectos que hemos visto el día de hoy y yo les aseguro que podemos tener un buen cambio como una transformación educativa en nuestras instituciones y como dice Jim Rohn al final de cuentas la innovación como muchas cosas en la vida depende de lo que tenemos dice Jim Rohn existen solo 10 dígitos 7 notas y 3 colores y lo importante es lo que hacemos con ello muchas veces la innovación no tiene que ver también a veces con grandes inversiones sino tiene que ver con aquello que ya tenemos y cómo hacemos para sacarle el máximo provecho pues esa es la invitación yo espero que estos días de reflexión conjunta sean también una oportunidad muy grande de riqueza y de llevar abundancia a nuestras universidades y de precisamente qué hacemos con toda esta riqueza digamos que se va a presentar en estos días muchísimas gracias y que vaya muy bien estos días muchas gracias doctor Malpica por tu exposición muy enriquecedora te comparto un mensaje que me manda un participante en el chat privado y dice me encantan estas pláticas sobre el futuro y sé porque los educadores somos unos soñadores y hay esperanza de que esto va a cambiar entonces muchas gracias por tu plática tan inspiradora y la verdad por hacernos ver hacia el futuro tenemos muchas preguntas voy a ser muy puntual con las preguntas doctor Malpica y si las somos igual con las respuestas ojalá y podamos atender la mayoría de ellas y la primera pregunta de nuestra amiga de nuestra amiga Angélica dice si la inflexión de la que hablas implica un cambio de cultura y si es así ¿cómo podemos medir que esa cultura esté cambiando la cultura en la academia? ok gracias gracias por la pregunta Angélica mira sí o sea totalmente la cultura es un gran medidor porque bueno marca mucho de los comportamientos entonces no podemos medir a veces es difícil medir la cultura directamente pero las culturas se crean a partir de las dinámicas internas de trabajo eso ya es más visible pero las dinámicas internas de trabajo se crean a partir de los comportamientos de las personas digamos que también es una cosa que podemos medir entonces podemos o sea las dinámicas internas que tenemos en la universidad que tenemos en la academia van a generar una serie de comportamientos que a la larga van a acabar generando la cultura y por tanto miremos las dinámicas porque las dinámicas nos van a hablar mucho de cómo va cambiando también nuestra cultura y al revés como responsables de instituciones educativas posiblemente no podamos intervenir directamente en la cultura pero por supuesto que podemos intervenir en las dinámicas internas de cómo nos organizamos y estas dinámicas si somos persistentes van a generar nuevos comportamientos y a la larga una nueva cultura excelente y luego hay otra pregunta Federico probablemente hasta como una consecuencia pero dice hay veces nuestra amiga Carla Klein dice hay casos donde los profesores los docentes no saben por dónde empezar entonces como institución qué acciones deberíamos de promover para que los profesores se vuelvan innovadores y la pregunta complementaria es ¿y cómo se ve un profesor innovador? es decir ¿qué debe hacer la institución y cómo se va a ver el profe cuando ya sea innovador? Mira yo digo lo primero que hay que hacer por si no sabemos por dónde comenzar lo primero que habría que hacer es comenzar porque profesor los profesores tomen conciencia de cuáles son las consecuencias de ese perfil de egreso que defiende la universidad o que defiende el programa digamos que abarquen más que lo que es su propia materia o clase porque en la universidad normalmente se contratan los profesores por una asignatura concreta entonces pues esto hace que ellos se dediquen a esa asignatura concreta pero nunca tienen una visión del todo no tienen una visión holística de cuál es el perfil de egreso que estamos defendiendo que estamos formando entre todos entonces si queremos que sean innovadores significa que hagan cosas nuevas lo primero que tenemos que hacer es darles una visión nueva y lo primero que hay que hacer es que salgan de su asignatura y vean que no están contratados como docentes de asignatura sino están contratados como miembro de un equipo que está formando un perfil de persona un perfil de un profesional digamos y entonces esta es la primera acción y a partir de aquí que cada uno presente desde su clase cómo va a ser para contribuir a ese perfil de egreso y entonces eso los va a acabar sacando de su zona de confort porque es que lo que hacen seguramente no será suficiente para todos los rasgos de ese perfil de egreso entonces tendrán que pensar en otras cosas que hacer en clase para contribuir al perfil de egreso y ya estamos hablando y cómo se ve un docente innovador es un docente que consciente del perfil de egreso que tiene que formar en su clase hace lo necesario y en su clase pasan las cosas necesarias para que todos sus estudiantes vayan desarrollando ese perfil ese perfil de egreso por eso yo creo que la innovación tampoco es de un docente sino es del conjunto de docentes del programa muy bien y como mencionaste en tu exposición y una colección de acciones enorme verdad no es una o dos probablemente cuando mencionaste que cuando formamos a los jóvenes de repente parece que los formamos para ejercer un trabajo para aplicar una profesión y luego ya más adelante hablaste de pues que deberíamos de generar emprendedores innovadores entonces la pregunta de los C2 seguramente va por ahí dice cómo hacemos cómo generar ese pensamiento disruptivo para que en nuestra en nuestra educación se genere innovación y emprendimiento más que formar un empleado si mira el problema bueno digamos cómo hacemos pues hay que generar experiencias relativas a eso que queremos formar entonces si queremos formar personas que sean disruptivas que sean creativas que sean innovadoras que sean emprendedoras tenemos que procurarles experiencias donde eso lo puedan vivir una y otra y otra vez a convertir la universidad en un gimnasio de problemas de emprendeduría de innovación de creatividad y de disrupción y eso qué significa que hay que asumir las consecuencias porque cuando nuestros estudiantes tienen que emprender tienen que innovar tienen que ser creativos y tienen que disruptir por tanto puede ser que no nos guste el resultado inicial y entonces tenemos que ser capaces de gestionar eso como docentes y como responsables de la institución y tenemos que ser consecuentes con eso que queremos que los estudiantes desarrollen el problema de la mayoría de clases en la universidad y por qué egresamos empleados y no empleadores pues porque las clases son yo soy el que sé tú no sabes sigue las instrucciones que yo te voy a decir lo que tienes que hacer claro la experiencia que les estamos fomentando es la experiencia de obedecer a tu patrón y por tanto al final pues estamos formando empleados y eso es lo que tenemos que cambiar ahí es donde está el chip por eso las creencias son tan importantes muy bien absolutamente de acuerdo y muchas gracias a todos nuestros queridos participantes por sus preguntas muchas felicitaciones Federico no solo preguntas muchas gracias por tu exposición muy enriquecedora muy inspiradora las ideas entonces te paso al costo los comentarios de nuestra audiencia otra pregunta dice ¿cómo podemos lograr esta pregunta es del profesor Thomas Buntru ¿cómo podemos lograr que las escuelas de negocio y economía se den cuenta que con lo que han enseñado en los últimos 50 años y siguen enseñando ahora pues están dañando el planeta aumenta la pobreza provoca corrupción crea migraciones masivas es decir ¿cómo hacer que las escuelas de negocio vean que un poco le están robando el futuro a los jóvenes? claro bueno ok digamos yo creo que no tienen solo que ver con aquello que se hace en las escuelas de negocio sino que tiene que ver con los resultados de aquello que hacen los que se forman en esas escuelas de negocio y entonces digamos muchos de los grandes magnates que hoy día están dañando el planeta se formaron en de las mejores universidades ¿no? a nivel mundial y por tanto pues yo creo que esos ejemplos pues ya hablan por sí solos ¿no? y por tanto yo creo que es muy importante que en las escuelas de negocio el componente ético sea digamos prácticamente bueno sea lo más importante ¿no? porque tú puedes formar alguien que es muy bueno en los negocios pero ser un tiburón digamos ¿no? que al final acabe con el planeta y acabe con todos los que están a su alrededor o pase por encima de todo el mundo ¿no? entonces yo creo que es muy importante hoy día lo requiere nuestro planeta yo creo que es un compromiso de todas las escuelas de negocio que la parte ética no sea una clasecilla que da a uno que viene así sino que se forme parte de una digamos de un contenido que traten entre todos los docentes y que permita que se vayan interiorizando valores relativos digamos al cuidado de las personas y al cuidado del medio ambiente excelente y luego bueno enfatizo un comentario de la participante Catiusca Alvallero dice excelente el ejemplo de la exposición médica que propuso el doctor Malpica dice tristemente en pedagogía en medicina y especialmente hospitalaria en muchos lugares se ha quedado atrás ¿verdad? dice es una educación un tanto bancaria y lo que dice el profe en vez de innovar pero bueno son parte de los retos y voy a hacer una última pregunta Federico antes de cerrar siempre el tiempo es el enemigo en estas conversaciones tan enriquecedoras pero ahora nos pregunta Claudia Cárdenas el balance entre calidad y regulación y acreditación e innovación y disrupción la pregunta dice ¿cómo pueden estas propuestas que haces tú Federico no reñir con la regulación y los procesos de acreditación relativos a calidad dado que es como un básico para las escuelas? Sí mira yo creo que no yo creo que son complementarios es decir la regulación y la acreditación normalmente son sistemas de mínimos lo que podemos llamar sistemas de mínimos incluso por ejemplo sistemas de calidad normativos como ISO son sistemas de mínimos ¿por qué? porque te ponen un mínimo un listón que si tú lo pasas obtienes la regulación obtienes la acreditación obtienes el sello ¿vale? por lo tanto digamos este es tu piso ¿ok? y entonces eso es digamos lo que tienes que cumplir ¿no? eso lo tienes que tener pero eso no te da la verdadera innovación tú puedes pasar el listón pero digamos hacer lo que hace todo el mundo ¿no? entonces pero bueno tienes que tener eso porque sin eso ya no te puedes ni llamar a universidad prácticamente ¿no? entonces ese es como tu piso entonces pasa esto pero luego la innovación tiene que ver no con la acreditación y esos mínimos ¿no? lo que te lanza digamos al espacio es tu perfil de egreso el perfil de egreso el perfil de egreso del 99% de universidades colegas es utópico o sea porque cuando dice formaremos o formamos profesionales emprendedores yo siempre preguntaría sí pero ¿hasta dónde? emprendedores ¿hasta dónde? ¿y qué dirían hasta donde se pueda ¿no? por tanto la mayoría de perfiles de egreso son utópicos por tanto tienes allá el horizonte hasta donde tú quieras llegar y por tanto lo que te lanza realmente a la innovación es mirar el perfil de egreso intentar ser coherente con él en todo lo que hace la universidad en las clases en la formación de los docentes en las actividades de la universidad en los recursos que les das al alumnado y eso es lo que realmente te ayuda a ver ¿no? y por tanto es complementario ¿no? uno puede cumplir con las regulaciones y al mismo tiempo ser innovador sí me gusta me gusta mucho esta propuesta decir la acreditación es como el entarimado ¿verdad? y la innovación es hasta dónde quieres llegar pues ahí tienen damas y caballeras las ideas sobre transformación educativa positiva de nuestro colega y amiga doctor Federico Malpica habló de cómo debemos prepararnos para el futuro para desarrollar mejor a los alumnos de que tenemos una deuda con ellos y de que la respuesta es la innovación o parte de la respuesta está en la innovación educativa incluyendo todo lo que él mencionó cultura, liderazgo gestión técnica la relación con las partes interesadas y las creencias enfatizo los muchos comentarios de la gente que disfrutó y se enriqueció con tu presentación Federico a nombre de la tercera edición del premio Maine te queremos agradecer por tu tiempo un placer tenerte con nosotros y muy atentos de seguir trabajando contigo en estas ideas tan inspiradoras para el futuro muchas gracias Federico muchas gracias y gracias a todos y todas por el tiempo y por digamos los ánimos y nada pues a disfrutar y a estar presentes en todo este premio Maine que la verdad es que es digamos es un pues es un bálsamo de frescura en todo esto que estamos viviendo en estos días y un gran ejemplo de lo que es una comunidad profesional de aprendizaje muchas gracias muchas gracias caballeros entonces el doctor Malpica nuestro agradecimiento para él y le paso la palabra de regreso al director del evento al doctor Daniels Fernando muchas gracias Benito muchas gracias Federico me uno al reconocimiento y al agradecimiento que te compartió Benito realmente muy inspiradora la presentación he visto los comentarios y bueno es muy motivador generalmente creo que todos los los pedagogos los educadores compartimos esa misma afición por soñar y realmente has estimulado de una manera muy positiva creo que es un abre bocas perfecto para lo que vamos a ver en el concurso entonces mil y mil gracias Federico realmente muy muy inspiradora la presentación bueno ahora vamos a tomar una pausa son 30 minutos hasta las 11 hora central de México depende de cada uno en su horario a las 11 retomaremos entonces ya las la presentación de las experiencias van a estar repartidas en cuatro salas como habrán visto en la programación en cada sala hay un equipo de jurado vamos a comenzar de manera muy puntual es decir tenemos 15 minutos de presentación 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas y 5 minutos para hacer el cambio las presentaciones están pregrabadas precisamente para poder garantizar la buena gestión del tiempo pero los presentadores individuales o en equipo estarán conectados en el en el live streaming para la sesión de preguntas y de respuestas entonces bueno vamos a tomar estos 30 minutos de receso muchísimas gracias a nuestra audiencia y nos vemos dentro de 30 minutos la programación está disponible pueden pasar de una sala a otra cada cada presentación tiene un su tiempo específico indicado en el calendario entonces pues de acuerdo a sus intereses pueden pasar en una pueden pasar a la otra las cuatro salas van a estar abiertas todo el día para que podamos hacer el cambio bueno entonces muchísimas gracias y nos vemos en 30 minutos muchas gracias Benito por la moderación